Yo soy Paco Lama Yo soy José Carioca Y yo soy Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González ¿Cómo es que tienes un nombre tan largo? Me llamo Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González Mi madre María nacida en Bahía fue hija del viejo Morales Llamado José que un buen día fue el novio y con él se casó La abuela Sofía que tuvo a María que un hijo tendría y soy yo Mi visa misel fue mamá de Raquel, su nombre de pila era Alice Que nació mira tú en Lima, Perú y casó con Roberto González Y luego Raquel tuvo a Miguel que allá en Ecuador se crió Después fue a Bahía y casó con María que un hijo tendría y soy yo Ay, 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 ay Viva Panchito Romero Miguel Olivero González Guay, guay, oh, guay ¿Por qué tantos nombres y cuántos son? Te lo explicaré, tú pon atención pues mi padre a mi madre Al fin desposó y el padrino fue el primo Romero El cura llegó y quien los casó, el padre Francisco Quintero De mi madre el hermano que fue el cirujano su nombre Olivero me dio De mi padre y mi madre del cura y partero sus nombres me los quería yo Por eso es Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González Desciendo de México, Chile, Brasil, Ecuador, de Perú y de Dalas La gente al pasar me empieza a gritar ¿Quién fue ese galán que llegó? Pues Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González soy yo No, 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 no ¡Gracias!